Hola muy buenas en este vídeo en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es aprovecharnos de este recurso natural que veis aquí a mi espalda vamos a intentar hacer una aislante para en caso de tener que dormir o descansar o lo que sea librarnos un poco de la humedad del suelo y que no nos robe el suelo nuestro calor corporal así que ya sabéis este vídeo va a ser la caña hoy una vez que hemos cortado las cañas las procuramos abrir por la mitad o en cuartos o como podamos la verdad yo las he abierto como he podido y después el siguiente paso sería grabarnos unas picas así de la largura que queramos hacer nuestra esterilla y de la anchura yo para esta demostración la voy a hacer así bueno ya hemos terminado poco el trabajo ya tendríamos prepararse el aislante os lo voy a enseñar bueno aquí podéis ver un poco el resultado tampoco es una esterilla como para que estemos un mes en el monte y mucho menos tampoco es un colchón lomónaco pero como podéis ver esto sería un aislante maravilloso y esto nos quitaría mucho la humedad del del cuerpo no más que la humedad nos evitaría que el suelo nos robe el calor corporal y luego también alejarnos un poquito del suelo hombre si ya le pondríamos debajo hojas hierba seca o algo pues ya sería la bomba ahora ya sólo nos queda probarlo bueno aquí me encuentro haciendo el tonto digo probándolo como podéis ver no es que no es incómodo y lo importante es lo que os digo no sabéis la diferencia que habría de dormir encima de esto a dormir en el propio suelo nada esto ha sido todo chao